¡Suscríbete al canal! ¡Sal! ¡Sal! ¿Qué dices? ¡Mira, mira! ¡Esme muerto! Rubio se sentía bien crujiente. ¡Rubio se sentía bien crujiente! ¡Otro rayo, otro rayo! ¡Pero tío, pero sal de ahí ya, Agustín! ¡Ah, vale, ha salido, ha salido, ha salido! ¡No me lo puedo creer! ¡Rubio ha perdido ya una vida del día de hoy, hermanito! ¡Pero que nos hemos quedado sin casa, vamos! ¡Por culpa de Agustín, que le iba a rescatar! Terrible. Hermanitos, estoy un poco... A ver, mira, os tengo que comentar algo. Hoy estoy contento, hermanitos, pero a la vez un poco vergonzoso. ¿Sabéis por qué? Porque ya han visto mi cara la gente, hermanito. Ya han visto... ¡Madre mía la casa! ¡Madre mía la casa la que he salido, hermanito! ¡Han visto tu cara! ¡Eres muy guapo! ¡Han visto mi cara! No, hermanito, han visto mi cara. No voy a comentar nada de eso porque me da vergüenza que cae otro rayo. ¡Me cae otro rayo! ¡Ostras! La que hay un rayo. Oye, Rubio, ¿tú vas a venir o qué pasa? Sí, sí, estoy cayendo, ¿no? Soy mago, ¿sabes? Estoy picantón. Vale, tranquilo. Pillar esto, hermanitos, y nos vamos a casar el vecino porque vamos a pasar el día allí y, la verdad, ahora sin casa no podemos estar aquí. Que sí, que me he invitado. Vamos. ¡Qué tonto, eh! Vamos a casar el vecino, a la casa roja, hermanito, a la casa roja. A ver, y la buena noticia que tengo, aparte de que ya he mostrado la cara, pero bueno, eso no es lo más importante, es que he localizado a los hackers, hermanitos. Y el día de hoy... ¿Qué dices? Vamos a ir a recortar mi cuenta. Que, por cierto, hermanitos, ostras, tengo mi skin, pero es que me están devolviendo las cosas poco a poco. Mira, me faltan las mochilas, por ejemplo, ¿ok? Me faltan las mochilas, hermanito. Me faltan las mochilas. Pero sabes que el hacker puede atacar en cualquier momento y quitarte todo, ¿no? ¿Cómo que el hacker puede atacar en cualquier momento? Porque te pueden quitar otra... ¿Me puede atacar ahora mismo y sacarme de la cuenta? Claro. O sea, a ver, no entiendo. No me lo puedo creer. Que el hacker te hackea. O sea, que no celebre de que tiene la skin ahora, porque a lo mejor en 10 segundos la tienes quitada. Pero ¿y tú cómo sabes tanto, Orbusti? Bueno, es que, pues, eres muy listo, la verdad. No lo sé, yo soy muy listo. Bueno, vale, vamos a entrar y os voy a decir dónde está, porque sé justo la ubicación. La he encontrado justísima. Vale, y también me da miedo, Rubio. Rubio, solo que me da mucho miedo. Yo tenía 5.000 pavos antes de que me quitasen la cuenta. ¿Tú crees que no sabrías? Pero, tío, que es lo más importante. Los 5.000 pavos. Hermanitos, los 5.000 pavos estarán bien, supongo. Yo creo que se los ha gastado el hacker ya, ¿eh? Bueno, pues, a ver, venid, hermanitos. Hermanitos, he localizado y los hackers están en un bosque que literalmente es un bosque muy sombrío, hermanitos. No hay fotos de nadie. O sea, nadie publica fotos de Instagram viendo ese sitio ni nada. Y dicen que la sombra es tan sombra que hace frío cuando entras en ese bosque. Aunque haga calor, hermanitos, sientes el frío. Es súper extraño, hermanitos. Pues, hermanitos, me acaban de llamar a un sitio raro que tengo que ir. Eh, ¿cómo, Arbustín? Mira, mira, mudanza, Arbustín, cargamento de 4 pisos y 6 casas. Arbustín, mira, te voy a decir una cosa. Yo no creo que te vas a trabajar. Seguro que le ha hablado algún amigo. Ya sé que... Que no, que no, que yo no puedo ir. Arbustín, tú tienes que venir, tío. Arbustín, de verdad, que no te cuesta nada. Mira, hermanitos, está firmado aquí por Jurunstin, Cruz Jurunstin. Pues mira lo que hago el contrato. Ya estás. Roto el contrato. Ya ni contrato, hermanitos. Si lo he roto, ya no hay contrato. Que no quiero ir, hermanito. O sea, que no puedo. Que si quieres venir. Que si quieres. Que siendo 3, es mejor que 2. Que imagínate que a Rubio a mí nos pasa algo, hermanito. Que necesitamos a ti. Hombre, pues, hermanito, buscáis la vida. Pero qué rata. A ver, Rubio, convéncele de algo. Dale tu play o algo, tío. La play 5. Toma, dos lechugas. ¿Qué play? Si a Rubio se le ha quemado la play ahora mismo. Está ardiendo mi play. Rubio, si viene con nosotros, le deja la play una semana completa. Vale. ¡Mentira! ¿Qué metido? ¿Una semana completa? Arbustín con los FPS a tope. Con el Fortnite ahí a los gráficos ultra. Hermano, madre mía. Tendrá que ir, tío. Qué pesado. No se la deje, Rubio. No se la deje. Ya se la deje. Hermano, no estoy muy contento, ¿eh? Rompemos el contrato. Me da igual que esté contento. Además, vamos a tardar poco. Si vamos los 3 ahí a tope, lo reventamos de nada, chaval. Un chaval. No hay tiempo. Matarlo, matarlo. Vale, pues, a ver, un coche, por favor. Un coche. Necesitamos un cochecito, hermanito. Que está bastante lejos. Se llama Bosque Sombrío. Yo no sé si se llama así, pero así es como lo llaman. ¿Qué pasa? Ahí vive mi familia, yo creo, ¿eh? No, tu familia vivía en un bosque más alegre, hermanito. Ahí me recuerda a los bosques típicos de Pokémon, ¿sabes? ¿Os acordáis? Que había Pokémon fan tipo fantasma. Me recuerda a eso, hermanito. A ver si no va a salir un Pokémon. ¿Cómo se llamaba eso? Ha sonado una canción así. Pueblo Lavanda. Pues en cada juego... No, Pueblo Lavanda es otra cosa. En cada juego, hermanito, hay sitios sombríos de Pokémon. ¿Pero por qué estamos hablando de Pokémon, tío? Yo quiero un Pikachu. Yo quiero un... ¿Cuál me gusta el Pokémon favorito, hermanitos? A mí me gusta... Magikarp. Hermanitos, a mí me gustaban todos. Dialga, hermanito. El Pokémon legendario del tiempo. Dialga, ese es mi favorito. A mí me favorita es Raichu, hermanito. Madre mía, Raichu. Un poco raro. Sube, rubio. Oye, Agustín, que vamos en este coche. Que es más moderno. Es un erizo. De fuego. ¿Qué erizo? Sunlash, hermanito. ¿Cómo se llama? No, ese no es. Se llama Susplosion. Es Susplosion. Bueno, pues, hermanito, vamos rumbo al Bosque Sombrío y espero que podamos recuperar del todo mi cuenta. Ya falta menos, hermanito. Ya falta menos. Hermanito, hermanito, hace demasiado frío en el bosque. Los comentarios de este lugar eran demasiado reales. Siento como... A ver, no hay nieble. Nieble. No hay niebla. ¿Qué es esto? No hay nieve ni nada, pero hace mucho frío. Hermanito, esto lo he traído yo en el coche. Hermanito, lo he traído yo en el coche porque vamos a necesitarlo. Tumbo a la casa, mamita. Esto lo has dejado tú en el suelo, ¿no, Arbustín? Tú tenías un gesto que era esto. Madre mía. Bueno, pues, hermanitos, creo que ya hemos llegado. Y a ver, vamos a ver si hay algo. ¡Eh! Hermanito, le han dado algo. Justo las coordenadas que me habían dicho eran las reales. A ver, ¿quién se atreve a ir primero? Rubio, oye tú. Dale, dale. ¡No, Rubio, oye tú! Hermanito, Arbustín, ha sido eliminado. Pero no, vaya tú también. Pero esta gente tauta. Hermanito, que tienen una barrera de... De matador, matador aéreo, hermanito. No sé qué pasa. A ver, yo también quiero probarlo. A ver, hola, buena. Hermanito, muere. ¿Por qué pasa, Rubio? Cállate tú, eh. Cállate. Mueres automáticamente. Mueres automáticamente, hermanito. Eh, Rubio, ¿qué estás haciendo? No, pero yo soy inmune. ¿Cómo es que inmune? No eres inmune, rata. A ver, voy a recuperar una pistolilla. A ver, un momentillo. Bueno, hermanito, hay que usar la lógica. Hay que volar. A ver, si eso es una barrera. Mira, yo veo que la barrera es esa, ¿no? Los sitios esos. O sea, las cosas estas que están puestas en el suelo. Pues supongo que con que los rodeemos, ¿no? Ya valdría. Por aquí, por aquí, a ver. O sea, a ver, un momentillo. Mira, aquí hay tumbas, hermanito. ¿Por qué hay tumbas? Hermano, lo habéis sobrepasado. Un sobrepasado. Eh, ¿cómo, cómo? Pero, hermanito, una cosa. Sí, lo hemos sobrepasado. Pero ¿por qué hay tumbas al lado de lo que se supone que es la guardia de los fuckers? Hermano, que no son tumbas. Qué decoración. Intentar entrar. Que yo si me voy a entrar, me muero. Nos van a matar, hermanito. Nos van a matar. A ver, Agustín. Abre. Este tío estúpido. El rubio es tonto. Se ha vuelto a morir. Vale. Veo algo. Veo algo en la puerta, ¿eh? Veo como un botón. Abre. No, no, no. Abajo, abajo, hermanito. Mira, hay como un botón. ¿Será que las pistonas no sirven para eso? A ver, Agustín, apártate que le voy a dar, ¿eh? Oh, rubio, ven tú también. Rubio, ponte delante de la puerta por si acaso sale un enemigo. ¡Otra de muerto! No, rubio, ha salido volando. Ha salido volando. Bueno, el rubio ya perdió. ¿El rubio ya perdió? No, tranquilo. Se mueren también. Madre mía. Ya perdió la vida también, Agustín. El marido sí es estúpido. ¡Ey! Oye, dejemos ya la broma, hermanito, que aquí hay una escalera. Que pensaba que esto no iba a ser el búnker, pero creo que sí, ¿eh? Rubio, mira, mira. Vamos a esperar, Agustín. Bajo yo. Madre mía, esta niebla es muy siniestra, hermanito. Vale, pilla este arma, Agustín. Toma. Pilla esa y bajamos poco a poco. Bueno, vale, muchas gracias. Mira, rubio, qué asco. ¡Este escondido! ¿Qué asco? En un cuerno de mamuto, ven para acá. No toques eso, porque te infectas. Mirad las espigas, hermanito, pero ¿qué lente sosano juiciaría algo así? ¡Qué asco! ¿Quién ha puesto cuernos en...? Madre mía. ¡Ey! ¡Ey, hermanito, hemos entrado, creo! Una gata. Vale, dice, bien, tú estás aquí. Vale, pero ¿será el lince la haka, hermanito? Porque hay un cuadro de lince. ¡Ey, me ha quitado el arma! A mí también. Pero, hermanito, que creo que el lince, pero si yo era amigo del lince. Bueno, no, la verdad es que no, ¿eh? A ver, vamos a seguir. Vale, pone. See you later. A ver, see you later, que nos vemos después. Emadito, hay que seguir los huevos. Por ahí, no. A ver, un momento, vamos a ir con Rubio. ¡Ah, ha muerto! ¿Dónde se ha metido? Vale, ven, ven, vamos a ir. No puedo salir, no me lo creo. Emadito, hay que morir. Estamos destinados a morir. Otra vez, ¿otra vez? Pero Rubio, ¿tú no aprendes de los errores o qué, tío? Bueno, hermanito, si yo hemos muerto todos 54 veces. Pero a ver, esto me recuerda una película de juegos que he jugado. Hermanito, esto es como una base súper, súper escondida, ¿no? Es como que un loco construiría esto. O sea, aquí construiría algo así, con huevos gigantes. Vale, vamos por ahí, vamos por ahí. Hay que ir de huevo en huevo y tiro porque no toca. A ver, un momentillo. Tiene que estar por abajo, ¿no? A ver, por aquí. No, no. Venir, si es un lugar, tiene que ser por abajo, Bobo. ¿Dónde estáis? Madre mía lo que hay aquí, hermanito. Os habéis perdido. No me lo puedo creer. ¿Dónde estamos? A ver. Que voy, que voy, tranquilo. Bueno, madre mía. Hay huevos por todas partes, hermanito. Esto está de huevos. A ver, a ver. Por aquí, no, no. Por aquí, por aquí. ¿Manda huevos? Eh, ¿cómo me manda huevos? Tú cállate, que no me niña. Eh, a ver, cuidado. Que es por aquí, eh, es por aquí. A ver. Sí, yo creo que sí, eh. Tiene pinta de que es por aquí. Tiene pinta, tiene pinta. Lince, devuélveme mi cuenta pacíficamente. Yo sé que poco a poco me están devolviendo las cosas. Me han devuelto las skins por ahora. Pero yo quiero todo. Quiero mis pavos también. ¿No? Madito, estoy sufriendo. Esto es sin salida. Vale, hermanito, es un momento. Yo una vez vi un documental de los hurones, ¿vale? Y me quedé con muchas cosas. Y voy a ser como un hurón. ¿Vosotros sabéis que los hurones siempre encuentran la salida de los laberintos? No. ¿A la primera? Sí, los hurones son... Yo no soy un hurón. Pues yo sí soy un hurón. A ver, que huele. Vale, es por aquí. Sí, 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 por donde está yendo el rubio. No me dejáis subir, tío. ¿Es por donde voy a subir yo? Sí, es por donde todavía he subido. Ratón polis. Hay que subir por ahí otra vez. Vale, dale a Agustín. No podemos, ratón polis. Cállate, ratón. ¿No se puede? ¿En serio? Ostras, pues entonces no. ¡Wow! Vale, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Vale, buena, buenardo. Ok, un momento. Ya está, estoy arriba. Hermanito. Vale, hay que volver a subir. Hay que volver a subir. Cállate, rubio, cállate. A ver, si mi olfato duro no falla... ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Venis! ¡Súper, rata! Venga, pero ir de uno en uno, rata. No te puedes. Vale, ok. Bien trabajo, buen trabajo. Vale, que probablemente le vamos a odiar después de esto. ¿Y qué hay aquí? ¡Un laberinto! Good luck, madre mía, hermanito. A ver, ¿por dónde? Izquierda, recto, derecha. El resto. Pero no nos separemos. Os estáis separando. ¡Os estáis separando! ¡Os estáis separando! ¡No me lo puedo creer! ¡Es por aquí, de resto, por aquí! ¿Por aquí? Que no, que... Bueno, venga, voy a ir con albustín porque a Rubio le he perdido de vista, sinceramente. Rubio, te has ido a la derecha y no sabemos si es por ahí, bobo. ¿Por aquí? Te has perdido. Y mira, se ve en el minimapa un poco, ¿eh? Vale. Por la derecha. Derecha, vale. Hay piedras, hermanito. Esto se puede derrumbar en cualquier momento. No, no. Me he enterrado. ¡Un momento! Un momento, Agustín, un momento. Para aquí, para aquí, para aquí. Esta flor no es de las que está hecha tu estilo. No. Ven por aquí. Qué miedo. Por aquí. Madre mía. El marido me empieza a sentir un poco mareado. No sé qué pasa. No, esto como presión, hermanito. A ver, Rubio se nos ha perdido, ¿eh? Es un poco bobo, la verdad. No sé qué hace. ¿Por aquí? Por aquí. ¡Ha encontrado la salida! ¡La ha encontrado! Rubio, ¿encontró la salida? ¿Qué dice? Pero ¿dónde está? ¡Márcanos! ¡Márcanos! ¡Que nosotros estamos perdidos! Ah, no, es la entrada. ¡Ostras! ¡Qué tonto! ¿Cómo se puede ser tan bobo? A ver... ¡Ey! ¡Lo tengo! ¡Sigue las flores! ¡Consejo! ¡Sigue las flores, Rubio! Vale, vale, pues sí, es por aquí, ¿eh, creo? ¿Argustina? Ah, no se ha llevado a la salida. ¡Sigue las flores! Pero si yo no veo ni una flor. Hermanito, pues sí, yo he visto flores, ¿eh? Por ahí. Tiene que haber, tienes que haber visto. ¡Ciclón de hoja! ¡Pum! A ver. Ah, las flores son las grietas. No, las grietas no. Son las flores, bobo. Me he perdido, me he perdido. Ya está. ¡Espérate, venid, estoy aquí! Vale, vale, tranquilidad, tranquilidad. A ver. Es por aquí, Arbustín. Vale, creo que sí que subió la salida. ¡Hola! ¡Epa! Lo tengo, Arbustín. Espérate, no sigas. Pilla el checkpoint y esperamos a Rubio aquí. A ver, mira, Arbustín. Vas perdiendo hojas por todas partes. ¡Que no! Si el color incluso es muy parecido. Son tus hojas. Tú estás hecho de eso. Cinco flores, seis flores. Que no, que eso no es casualidad de la vida. Mmm, casualidad de la vida. Mira, mira, Naito, te bailo. A ver. Dance for me, dance for me, dance for me. Pues mira, te bailo. Estoy siguiendo las flores. Vale, Rubio, sigue las flores. Venga, que seguro que lo estás haciendo bien. Me voy a poner por donde tienes que ir para que veas por donde es la salida. Porque con los bombos no puedes. Vale, hay un momento que llego a una flor que está en el medio de dos pasillos. ¿Qué dice el Rubio? ¿Qué está diciendo el Rubio? ¿Qué está diciendo el Rubio? No sé, no me acuerdo. Hay que ver. Mira que no tenía que haber separado. Mira, Rubio, tío. Mira el mapa, bobo. A ver, yo me acuerdo del camino. A ver si lo encuentro, el Rubio. A ver. Mira el mapa, Rubio, rata. ¿A qué eres un ser de cuenta? Adviso. Follow the flower. Vale, está cerca, está cerca. Aquí estoy, aquí. Ven, Rubio, ven, ven. ¡Qué susto! Ven, 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 ven. Que atapas aquí. Es todo recto, es todo recto. Madre mía, Rubio. Mira que te decimos. No te separe, no te separe. Y tú no digas que es, eh. Has visto pocas películas que sean de laberintos. Los que se separan son los que mueren, rata. Ey, ¿qué pasa? Agáchate, cabezón. Y se duerme, y se duerme el Snorlax este. Dale caña. Venga, siempre tiene que pasar primero el rubio, tío. Estoy empezando a preguntarme de ti, la verdad. Siglo de hoja. ¡Pum! ¿Qué hace? ¿Has visto, Rubio? ¿A que estas hojas que hay ahí aquí parecen como las de Arbustín? Vamos, parecen, ¿no? Que son las suyas. Mentira. No sé, es raro. Vale, a ver, aquí queda ahí. Estamos libres, hermanito. Vale, ¿y ahora qué? A ver, a ver. ¿Habrá que seguir las flores? Yo no sigo para allá. Hay que seguir las flores, hermanito. Hay que seguir las flores, hermanito. Porque lo ponía ahí, ponía consejo. Sigue las flores, Rubio. Acaba de morir. Yo estoy siguiendo las flores. Vale, huelo por aquí. ¿Sigo las flores? Huele. Ay, huele muy bien las flores. Huele a topo, ¿eh? No, a topo no. Huele a flor. Bueno, sí huele un poco a topo. Este error me resulta familiar, ¿eh? Vale, por aquí. Sigo las flores por aquí. Vale, vale. Hay que rodear el arbolillo. Vale, rodeamos el arbolillo. No hay que rodear el arbolillo. Sé muy bueno siguiendo caminos, hermanito. A ver. Yo soy muy bueno siguiendo gente. Aquí, por aquí. Vale. Sea honesto. ¿Cuántas veces has muerto en este nivel? Pero si estoy siguiendo las flores, qué mentira. Ninguna, bobo. El hacker encima sabe inglés. Se está poniendo en los mensajes para todo. Hermano, perdón, avisito. Que es que, mira, me estoy muriendo. Mira, tío. Siguiendo las flores, bobo. Es que el rubio es bobo, tío. ¿Otra vez? ¿Por qué flores? Pero que tienes que seguir el caminito, bobo. No tienes que ir a una flor y decir... Es por aquí. Claro, bobo. Que eres bobo. Hermano, guíame. Sí, como siempre. Anda. Parece un niño pequeño. Te lo tengo que dar todo mascadito. Por aquí, anda. Síguenos. Síguenos todo el rato. Madre mía, el rubio. Madre mía, el rubio. Ahora el rubio tiene que responder a esa pregunta que ha muerto literalmente cuatro veces. Y yo ni una, la verdad. Mira. No, qué malo, baja. ¿Qué dices? Pero si tú has muerto más veces. Anda. Ven. Por aquí, mira. Es que no me veía bien. Y estábamos aquí ya. ¿Me ha perdido de vista en ser el rubio? Ah, no, no, no. ¿Qué, ratón? Mira. Sea honesto. ¿Cuántas veces has muerto en este nivel? Cuatro. Cuatro. Y yo ni una. Anda, que eres malo. Cállate, malo. Mucho más pro. Por ahí. Vale, dice que no nos preocupemos que este es el final del nivel. Vale. Yo no soy bien por las flores aún porque me da miedo morir, la verdad. A ver. Aquí. Vale, después de esta larga caminata, que es posible que queramos descansar, ¿vale? Pues venga. Hola. A descansar todo el mundo. Tenemos una casa aquí. Bueno, una casa. Esta sería la casa del hacker, hermanito. Sí. A ver. A ver. A ver. Apuesto a que quieres ir al baño. Eh, eh, eh. Aquí hay algo. Dice que apuesta a que queremos ir al baño. Sí, sí, sí. Al baño. ¿Y dónde está el baño? Bueno, pues... Bloqueado. A ver. Es esto, creo. A ver. Seguramente estará arriba. ¡Eh, eh! ¡Empujadme! No puedo subir las escaleras, hermanito. No sé qué pasa. Hermanito, por las otras, por las otras. Ah, vale, que hay otras. Vale, vale. Subimos, subimos, subimos. Seguro que vaya a estar acá. Bueno, es por aquí. A ver. El baño. ¡Eh, sí! Yo creo que será aquí, ¿no? El baño de la habitación. ¡Apartar! Vale. ¡Eh, el baño, hermanito! Voy a hacer pipí. ¡Madre mía! ¿Quién va primero? ¿Eh? Yo, quita. Hermanito, mirad. Mirad en la cisterna. Hay un botón. Eso, eso es la cisterna. ¡Eh! ¿Qué? ¿Quién le ha dado? ¿Qué ha sido eso? La cisterna está un poco averiada, ¿eh? Con la pata. Pero, pero... Madre mía, pues sí que es potente esa cisterna. Para los trullos de Arbustín viene bien, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! No te ríes de mí. Pues no sé. Vale. Que era una simple broma. Joder, madre mía. Pues ha explotado algo por aquí. Uy, míralo. Pero que no ha explotado nada, tonto. Que eso ha sido la cisterna. Ha sido la cisterna. Cuando tú tocas la cisterna suena así. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos dormimos aquí en el sofá? No sé. Voy a ver si alguien nos pueda decir algo. A ver, se supone que estás donde vive el hacker. Pero no entiendo. A ver, aquí hay otros cobertivos, ¿eh? Hermanito, pone allí Key. Y hay una llave. ¿Qué dices? Aquí hay una cama en el... No entiendo por qué hay una cama aquí. Hermanito. Esos son mudanzas. A ver, he entendido algo, Rubio, ¿eh? A ver, Rubio, subimos, subimos. ¿Estás en la habitación principal o qué? Sí, aquí pone. A ver, a ver, a ver, un momento. ¿Qué has hecho? Pone Key y no hay nada. Pone Key y no hay nada. Pues entonces a lo mejor has desbloqueado algo, hermanito. Ah, mira, si hay una llave aquí pintada. Ah, sí, aquí abajo hay una habitación que estaba cerrada. ¡Esta! ¡Eh, es verdad! ¡La habitación bloqueada! ¡No tenemos, no tenemos! Vale, dice... Esa habitación es interesante. Pues sí, a ver. Está bastante bonita, la verdad. Yo no veo nada. Pero dentro de la cama no hay nada, hermanito. A ver, vamos a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Mira, hermanito! ¡La alfombra rota! ¡Era la alfombra! Vale, pero no lo sé. ¡Hay caras, hay caras! ¿Qué es esto, hermanito? Son... Vale, creo que hemos llegado a la base del hacker, hermanito. Creo que hemos llegado al bunker. ¡Mira! A ver, pone la mano. No, no pongo la mano. Pon la mano. Este parece como una base o algo así, dice. ¡Uy! Hermanito, que... Rubio, Rubio, mira lo que ha pasado. Mira, que le ha aceptado el escáner. ¡Mentira! Mira, rechazado. Rata. Se ha sonado clean. No sé, es raro. Bueno, vamos a bajar. Vale, vamos a bajar, vamos a bajar. ¡Cuidado! ¡Guau! Pero, ¿cuántos niveles de profundidad hay aquí? Dios mío, estamos ya abajo. No sé, aquí hay camas. Que no usemos esto. No usemos esto. Vale, no lo uso. Yo quiero recuperar tu cuenta. No bajemos más, me da miedo. Que sí, que hay que seguir bajando, hombre. Hasta que no encuentre al hacker. No voy a hacer nada. El logo tiene boca. El logo tiene boca. ¡Mira! ¡Ay, qué hay ahí abajo! ¡Ey! Veo periódicos y veo cosas. Pero creo que con esto ya... A ver, hermanito, mira. Por ahí ya sé que no bajéis. A ver, aquí servidores. Voy a intentar encontrar el ID de mi cuenta. El ID de mi cuenta era dos. Vale, un momento. A ver, en este no está. No mire, no mire. Por ahí. A ver, en este... Hermaito, vámonos, vámonos. Hermaito, vámonos. ¡Es aquí! Hermaito. Javi-Max22. Está aquí el ID de mi cuenta. Pero, pero... ¿Qué dices? Mentira. Le ha robado la cuenta a mucha gente más, Rubio. A ver, dime a algún amigo tuyo. A ver si también se le ha robado y le podemos recuperar su cuenta. Carlitos32. Carlitos32. No, 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 no. Aquí hay Paulita32. ¿Estás confundido? Uy, yo creo que es así, ¿eh? Hermanitosita. Bueno, yo vamos a ver, pero... Quiero que quiera ver a mi amigo. A ver, a ver, a ver. Vale, vale, vale. Oye, pues hay que poner el acceso a esto. Rubio, ven, ven, ven. ¿Qué hace falta una contraseña? A ver, el usuario del hacker, ¿cómo se llama? Arbustín, 69, 777. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Arbustín! 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 ¡Ven a que era el mismo! ¡Arbustín, Arbustín! ¡Ven a que era el mismo! ¡Arbustín! ¡Que no te escondas como un topo! ¡Que no es escapatoria! Eh, Ben, sígueme. ¿Por qué el usuario del ordenador del hacker es Arbustín69-777? Eso. No lo sé. Eh, espero que solo... ¡Espero que solo sea una casualidad! Entre en esa cuenta si es que sabes cuál es la contraseña. Contraseña. Rubio. ¿Cómo? Crestudo. Dos. ¡P-D-D-D-D-D-D-D... ¿Cómo? ¿Acceso garantizado? ¿Acceso, acceso? El menú que ha entrado. Arbustín, para. ¿Por qué sabes tú esto? Me acaban de dar 12.000 de experiencia. ¿Qué has hecho? ¡Ostras! ¡Por qué no me haga caño! ¡Por qué no me haga caño! ¡Por qué no me haga caño! Porque eres un ratón Y eso, ¿qué tiene que ver? Tú también eres un topo y nadie te roba tus cuentas y tus casas, tío Pero Marito, era para que recapacitases Que el dinero no lo hace todo Pero tú me vas a decir eso Tú me vas a dar lecciones Y tú también encima diciendo, claro Hombre, a Agustín hay que defenderle de vez en cuando Mira, Carlito Pú, se la devuelvo, Carlito Me cago en todo, devuélveme mi cuenta ahora mismo Quiero mis bailes, mis pavos y todo No te habrás gastado los pavos, ¿no? Me cago en todo Me cago en todo Mira, Agustín, te voy a decir una cosa A ver, los bailes Venga, devuélveme todos Y también el gusano, que no los estoy encontrando También el gusano, creo que ya me lo tengo Lo tengo, lo tengo Vale, vale, las skins, las skins Que por ahora solo tenía la del oso rosa Y los picos, que tengo un montón Y la de Ariana Grande seguro que voy a devolverme Ariana Grande, eliminar ¿Cómo? ¿Cómo? Devuélveme la de los skins Vale, toma Te juro que te elimino, ¿eh, Agustín? Que te destruyo las pixeles de tu personaje Ya tienes todo, hermanito Madre mía Y, Agustín, ¿tú cómo has montado todo esto? Si se puede saber, rata Porque, hermanito, esto llevo años de hackers Mis amigos No, es mentira Yo creo que esto es la total de pura casualidad Y ha puesto ahí un PC Hermanito Hermanito, he hackeado Andorra Telecom ¿Cómo? He hackeado el wifi de Andorra Dice que es el hacker de los streamers de Andorra, hermanito Pero yo no estoy para tontería Yo pensaba que esto era algo grave Y me estoy vaciando, hermanito Esto era muy fácil Hacías así He venido para aquí para nada, hermanito Yo me voy ya Pues sí, harto de vosotros Y está harto de nosotros El Rubio se ha enfadado, ¿eh? Pero Rubio, ¿por qué te ha enfadado tú? Si el perjudicado soy yo Yo creo que el hermanito Rubio no va a volver, ¿eh? Está muy enfadado Yo creo que el hermanito Bueno, pues ya está Ve agarrando el coche Nosotros vamos a traer un poco más Le robé la cuenta a Carlitos Yo le voy a enseñar la lección a Arbustín Para que no vuelva a hacer eso Arbustín, a partir de ahora te quito el acceso a todo internet ¡No! Sí, vas a estar como antes de la tecnología, hermanito Vas a estar sin juegos que vayan con conexión Solo vas a poder jugar al Pac-Man, tío Solo es el único juego que te voy a dejar, hermanito Así que venga, vamos a volver a casa Que nos espera un largo camino de vuelta ¡Madre mía, Arbustín! ¡Madre mía!